Somos los masas aquí en la casa Y el señor y el vamos a estudiar en este momento Vamos a vibrar con la radio de la gente Vamos a retornar a la raíz Yo, back to the roots Yo, it is right, the master Yo Oh yeah Eh, eh, eh One more time, when you reel this. Come on, zero. I'll be the vibrate in charge. What I Viel Rock Oh yeah ¡Ajá! 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 Mientras en el viento niños mueren por motor Y no hacen nada malo con algas y cocción No tienen la pereza y cuenta es importante Donde su vida va a ser elegante Mientras en el viento niños mueren por motor Mientras en el viento va a ver la lengua y respeto Por eso torne más en el viento Y no se suele estar a la lengua y respeto Y no se puede hacer nada Pero al viento no hay respeto Por eso torne más en el viento Y no se puede hacer nada Al viento no hay respeto Y no se puede hacer nada 11 de la noche estoy sudando A ver si una cancha está jugando Cuando de repente vio a su vecino Para conseguir un punto de medicina Cuando de repente aparece un carro Por eso torne más en el viento Y no se puede hacer nada mal En el viento no hay respeto Y no se puede hacer nada Y no se puede hacer nada Y no se puede hacer nada Y no ve宮 con el viento no hay respeto ¡Oh, ya, ya! ¡La mucha que se alabanza, salva del mago de los soquíles de la ciudad y la raza para... ¡Oh, ya, ya! ¡La mucha que se alabanza, salva del mago de los soquíles de la ciudad, salva del mago de los soquíles de la ciudad, salva del mago de los soquíles de la ciudad. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡La mucha que se alabanza, salva del mago de los soquíles de la ciudad, salva del mago de los soquíles de la ciudad y la raza para... ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, 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 ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!